¡Familia! ¿Qué tal? Jueves 4 de Agosto, Evangelio según San Mateo, capítulo 16, 13 al 23. En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? ¿Qué tal? Ellos contestaron, unos que Juan Bautista, otros que Elías, otros que Gerenías o uno de los profetas. Él les preguntó, ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo, Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le respondió, Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Ahora te digo yo, Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y les mandó a los discípulos que no dijesen a nadie que él era el Mesías. Desde entonces empezó Jesús a explicar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén, padecer allí mucho por parte de los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, y que tenía que ser ejecutado y resucitar al tercer día. Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo. No lo permita Dios, Señor, eso no puede pasarte. Jesús se volvió y dijo a Pedro, quítate de mi vista, Satanás, que me haces tropezar. Tú piensas como los hombres, no como Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La piedra angular y cimiento de la iglesia es Cristo mismo. Por eso no la derrotará el poder del infierno. Según el original griego, como está personificado aquí, de la muerte y del mal. No obstante, por disposición de Jesús, el cimiento visible de la permanencia y comunión es la cátedra de Pedro, su vicario, el Papa, en colegialidad con los obispos, los sucesores de los apóstoles. Pero aquí Jesús expulsa, pone detrás de él a Satanás, que quiere atravesarse en su camino. Quiere truncarle el proyecto que Dios ha destinado para él. Pero sin embargo, la última palabra no la tiene el mal, sino que la tiene Jesús. Y eso lo tenemos que saber. El mal no está por encima ni de Dios ni de la persona de Jesús. Y nunca pone condiciones si nosotros no lo aceptamos. Para ustedes, un feliz día, cuídense mucho y muchas bendiciones.